No es la primera vez que Leónel Fernández habla del atentado en su contra en Haití. Él lo confirmó en varias ocasiones, pero ahora habló con lujo de detalles en esta serie de encuentros que está haciendo el grupo de comunicación Corripio con las propuestas de los candidatos en donde ya fue Abel Martínez, ya fue Luis Abinader y le tocó de último a Leónel Fernández. Se le hizo la pregunta en cuestión y el expresidente lo llevó hasta un punto, pero los panelistas, los comunicadores, periodistas del panel le exigieron que ampliara sobre el tema. No voy a colocar el video porque asumo que tiene algún copyright por ahí, y como sabrán ustedes, nosotros nos mantenemos o monetizamos el contenido autónomo. Por eso es que usted ve que a veces los videos los colocamos en blanco y negro y le falseamos la voz para poder darle un, entre comillas, valor agregado y que usted pueda ver el pietaje al que se hace referencia. Le dicen que amplíe y bueno, Leónel parece ser que previo a esta entrevista estaba de muy buena gana, así que el hombre se explayó y dijo que estaba en un almuerzo con el primer ministro de turno de aquel entonces en el vecino país y que él le dice, mire, allá afuera la gente está protestando y el funcionario en cuestión le dice, no se preocupe por eso, presidente, que eso aquí es pan de cada día, pero que él notó que el asunto seguía increchendo, increchendo y que cuando van a salir le dicen, presidente, mire, por afuera no se puede salir, usted va a tener que hacerlo por atrás. Y aquí es donde tenemos que hacer el primer alto en el relato del presidente y hacer la acotación o precisión del lugar. Para un presidente estar o estando en un palacio de gobierno y tener que salir por la puerta trasera es algo indigno, es una desconsideración, es una humillación, es una vejación, es un ultraje, es algo que resulta paupérrimo, es un asunto que resulta ser incluso hasta declensivo de cara a su imagen, a su portento de estadista o mandatario de un país vecino. Sin lugar a dudas, aunque Leonel lo trate de manera equidistante, con pedirle que salga por atrás, claro, por un asunto de seguridad, es una humillación a su figura. Ya sabrá solo él cómo procesó en aquel momento tener que salir por la puerta trasera del Palacio Presidencial de Haití. Ahora bien, voy al punto que para mí es el más importante y es de esas cosas reveladoras que pasan frente a nosotros y de las cuales pocos, muy pocos se percatan o se dan cuenta. Cuando Leonel hace su relato de que él va a salir por la parte trasera y se encuentra con un vehículo quemado a mano derecha. Leonel describe esto con una memoria prodigiosa, tan prodigiosa que hasta resulta ser sospechosa. En psicología, cuando se tiene una memoria tan vívida, tan prístina, tan lúcida, tan certera sobre los hechos, se tiende a pensar que es más probable que se esté frente a un acto de prestidigitación cognitiva o más bien mnemotécnica antes que una descripción objetiva de algo que ocurrió. Yo no podría decir que Leonel se lo está inventando. Ahora bien, lo que sí puedo afirmar con la precisión y certeza del 2 más 2 igual a 4 es que él fue certero, preciso, lúcido, no y hasta fotográfico por una razón política e histórica. Y es lo que voy a revelar ahora. Leonel describe el vehículo quemándose y luego narra, tras escucharse disparos, cómo entonces efectivos de la ONU, al ver que disparan al vehículo blindado de Leonel, son entonces los que repelen a quienes habían hecho los disparos. Y en el video, Leonel hace alusión a este acto dos veces. La primera como parte de lo que tocaba en la narrativa y la segunda para dejar claro que quienes dispararon fueron los agentes de la ONU y que ellos pudieron salir de ahí gracias a esa defensa de esos agentes. Entonces, Leonel, esa no es la información que yo tengo y eso es lo que voy a revelar ahora. Y si usted está viendo este video, se va a ganar la revelación. Es un poco incómodo para mí porque el que estaba ahí es él. Pero al yo ver cómo él mete eso de y los agentes de la ONU y luego los agentes de la ONU. ¿Por qué? Porque no fueron los agentes de la ONU los que dispararon. El equipo de seguridad que andaba con el presidente Leonel Fernández fue el que disparó. Todos los daños en vidas ahí, yo no sé, corrijo esa parte, porque a todas estas yo no sé si se fueron gente ahí. Ahora, gente que estaba ahí, porque caramba, somos dominicanos, no eran suizos los que estaban ahí, Leonel. No eran escandinavos o germanos que cuando te sacaron de ahí se fueron de su país. No. La gente que te sacó de ahí es dominicana y vive aquí en República Dominicana y esa gente habla. Yo sé que tú lo haces para que no quede en acta aquello de que un dominicano tuvo que ejercer la fuerza o un grupo de dominicanos en el vecino país para salvarte la vida. Pero incluso los helicópteros que tú narras en esa revelación no era a ras de suelo que iban como tú dices. No. Esos helicópteros iban disparando. Claro, repito, yo no puedo decir que ahí hubo pérdidas de vidas humanas. Ahora, si usted escuchó a Leonel, escuchó lo que él dijo, escuchó el tema de los soldados de la ONU, etcétera, usted tiene que saber porque de alguna manera tiene que saberse la verdad y eso yo lo sé no de una fuente cercana a quien estaba ahí, no. Eso yo lo sé de gente que estaba ahí. No había ningún efectivo de la ONU que disparase para abrirle paso o permitir que el presidente Fernández salga. Eso es mentira del propio Leonel. Quienes se hicieron paso fueron la propia seguridad de Leonel a la que tenemos que reconocer hoy día que se manejó con un valor que impidió que se arme una guerra entre ambas naciones. porque cuando a un país le aniquilan un presidente en suelo de otro lo que sigue indefectiblemente es un choque militar. Lo que sigue de forma ineludible es la guerra. Y lo peor de todo es que si Leonel ve este video tendrá que morderse la lengua porque él sabe quienes dispararon ahí. Él sabe cómo fue que salió. Él y yo lo sabemos. ¿Por qué? Por lo que dije. De esos dominicanos dos que estaban ahí. Mira lo que pasó fue y eso ya los hace tiempo. Porque casualmente no sé si eran amigos pero conocidos, ¿no? Y yo incluso hace unos cuantos años hablé de eso. Mucho antes que Leonel lo confirmara. Eso está en alguno de los cuatro mil videos que yo he hecho ya. Pero ahora él habló con lujo de detalles solo que falseó la parte que tiene que ver con el uso de la fuerza atribuyéndose a la gente de la ONU porque él sabe perfectamente lo delicado que es que él revele eso. Esa es la verdad señores. Esa es la partecita que faltaba decir. Ahí los helicópteros iban disparando. Que por cierto también hay que decir esto. se dio una falta de coordinación entre el equipo de tierra y la parte aérea que complicó aún más las cosas. Ahora el propio Leonel sabe que él salvó la vida como se dice por ahí por un pelito. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comparte, comenta y dale like. Sí, déjame tu comentario que me agrada, me fascina leer cuando son comentarios proteicos, comentarios edificantes. Recuerda que estas plataformas se nutren de contenido cualitativo, pero cuando tú lo compartes haces posible que otras personas tengan acceso al mismo. gracias y estamos en pie para el próximo. Ese es nuestro compromiso contigo. Lo que todos quieren es una lotería confiable. Lotedón, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Te gusta la televisión. Tú conoces la frase que ahora que tú mencionas eso. Tú conoces el sarcasmo letrado que dice la televisión me hizo más culto porque cada vez que lo encendían en la sala me iba al cuarto a leer. No lo había escuchado. Bueno, esa frase interesantísima. Recientemente se está dando un debate en torno al doctor Fadul que afirma que él puede mediante un tratamiento que él diseñó revertir el tema del autismo. Lo entrevistó Nuria y me percaté porque esta conversación yo la tuvimos a nivel personal. Me percaté de que los argumentos para desmontarlo a él iban todos aludiendo al famoso consenso y resulta que la ciencia no es un tema de consenso sino de resultado y yo te decía a ti que el médico personal me decía a mí bueno, yo no sé qué está haciendo Juan Carlos ese no es mi método pero evidentemente está funcionando sigue con él. O sea, ese médico mío que es un médico convencional una persona brillante él está abocado a lo clásico al pragmatismo o sea, esto es un asunto de resultado eso que él está haciendo yo no sé qué está haciendo pero te está resultando neudo y sigue con eso entonces pero cuando se ataca a Fadul no se hace desde ese punto nadie se dice pero vamos a ver la gente que él ha tratado vamos a ver si la gente que él ha tratado ha evolucionado para bien y él dice algo también muy básico o sea, un buen médico es una persona que te trata a ti a nivel particular no un individuo que te sienta ahí y agarra una hoja ni te analiza te da el checklist y luego te receta algo y te despacha eso no es un buen médico y imagino que contigo habrá pasado algo similar aunque tú eres psicólogo Mira ha tocado un tema que yo decidí no abordar con mucha como lo hacía anteriormente porque al fin y al cabo de una forma u otra todos somos víctimas del sistema de una forma u otra yo soy víctima del sistema porque yo no puedo elegir no pagar impuestos yo pago impuestos y no recibo nada por mis impuestos bueno, yo sí veo lo que hacen con mis impuestos pero no da un beneficio ni siquiera para el más necesitado en mi país soy víctima del sistema y yo creo que entiendo yo que en su mayoría entiendo yo ningún médico va a hacer algo por hacer daño ahora yo sí me cuestiono muchas cosas que voy viendo solamente por mera observación no sé el método del doctor Fadul yo sé que hay personas que hacen medicina normal que se han divorciado un poquito de la convencional y están haciendo más una medicina integrativa que tienen herramientas terapéuticas no convencionales no farmacológicas o farmacéuticas que ayudan a revertir el autismo eso lo he visto yo o sea no que me lo contaron y lo leí eso lo he visto yo ahora yo siempre digo que para tú entender cómo abordar algo tienes que saber cómo acontece ese fenómeno y definitivamente la gente aún no entiende que las personas no nacen con autismo los niños no nacen con autismo los niños a través de ciertas cosas que van adquiriendo desde su nacimiento en los primeros meses hasta el primer año van desarrollando una neuroinflamación la cual en función a un número de marcadores de cualitativos clínicos se le puede considerar autismo o cualquier trastorno porque es una cadena de trastorno que va sumando hasta llegar a autista entonces yo sé digo yo sé porque incluso yo trabajo con una pediatra dominicana convencional pediatra normal que por el el hecho de que su hijo desarrolló el autismo a través de una práctica que no vamos a hablar de este pues no me interesa atacar o sea yo quiero cambiar ese discurso ella tupo despertó y se comenzó a especializar para tratar a su hijo y se ha vuelto especialista tratar a niños con autismo pero no del enfoque convencional que terapia y medicamentos sino tratar de reparar lo que se dañó y remover lo que llegó que nunca debió haber llegado a ese sistema nervioso de ese niño otro tema que está cogiendo fuerza es el asunto de ver la obesidad ya incluso como un estatus de vida como algo hasta filosófico enmarcado en las políticas identitarias y me temo que con la obesidad ocurra lo que pasó con algunas psicopatologías que fueron sacadas del DCM y que hoy día ya son ya no son psicopatologías ahora son reivindicaciones sociales tu postura en torno al tema de la obesidad el que está obeso está enfermo metabólicamente hablando y eso afecta incluso sus procesos cognitivos no estamos diciendo que sea mala persona desde el punto de vista metabólico y también en cierto nivel puede afectar incluso tu auto percepción entonces que usted quiera ser obeso está bien que usted quiera normalizarlo porque de eso es parte del sistema porque una persona que tal vez es una persona que va a depender mucho de lo que tiene que ver de la medicina convencional para medicarse para 20.000 razones para bajar la azúcar la hipertensión X con el tiempo pero reitero que ha habido o se está instaurando un proceso de reingeniería social hace un par de décadas donde vimos que la mayor culminación de todo esto fue con la pasada pandemia el tema el tema en cuestión de que por cierto ahora vi y no sé si sea cierto una resolución que están tomando en la Florida en torno al tema de cómo se trató este asunto Juan Carlos finalmente tú estás compartiendo actualmente como fisioterapeuta nutricionista y psicólogo es decir que cualquier persona yo trabajo básicamente tiene que ver con condiciones metabólicas abordándola a partir de entender qué nos llevó a la enfermedad y con estos factores de estilo de vida no con medicamentos sino suplementación de libre venta cómo incorporarla con estrategias de estilo de vida como alimentación ejercicio descanso y otros factores restablecer la salud permitir que las personas puedan curar su enfermedad removiendo lo que lo llevó a la misma ¿hay algún abordaje psicológico que tú hagas dentro de todo eso? sí, claro que sí hay que entender que las personas crean vínculos tóxicos con los alimentos y crean dependencia de los mismos o sea tú una persona a la cual tú le vas a tratar de inducir un cambio tiene que reconocer el impacto de los alimentos y con qué tú puedes reemplazar algo que produce placer porque tiene que haber un sistema en el cual yo te quito yo te quito y te pongo negociamos en esa parte y casi siempre las personas que van con una consulta ya tanto con especialistas como varios médicos dominicanos que se están dedicando a esto te comento están convencidos están convencidos por una condición ya que está restando calidad de vida dar el paso necesario tú tienes que estar convencido que tú lo puedes lograr y se puede lograr con mucha facilidad está una conversación de temas de poder social geopolítico filosófico con Juan Carlos Simó gracias a ustedes por llegar a la parte final de una conversación que sin dudas habrá sido proteica y edificante en pie para el próximo la